Composer Quiero cantar este Dublán Todos cantando esta noche a los ideales baminas A ver, dice, dice, dice A ver, vuelvo a que la tarde no lloraba Cuando yo le iba a empezar Dice, no te sé, no sé qué hay Bueno, no sé, mi intención es cumplirte con mi amor Que nunca sea un menor Y en ti me diría con tus padres Los amores, los herederías Si pensé que no fuera el baño Te dejaron de vivir en un colección final No me quieres, me cargo un día Por bodega Los hombres reciclados por bodega de stars De donde fa, va, va Ya yo quieres, hay, se espera, no voy a Le va a parar de vivir Osta, lo prestó, lo suelo, mi señor Que podona decirme Que tal es mío porque me haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!